Esa fue no te lo que no aguanta pa' que Mi cuerpo es moja que usted sabe en el mismo Monta que, que lo que, mi bebé, en el mes Las estrellas en el pecho y hasta el arse fue Uy, quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle, mi bebé Te llenoé en casa pensándote otra vez Quiero pinchar, pero me salió al revés Ando por santo ese ronando Y en ti me paso pensando Y la disco como estaba guayándome Habían otras pero las pinches Me puse en el gas, pa' la tengo Pa' tapar, la no te invito Pero tus besos me derrotan Si que no está el tempo como asusta Lúcete más Debe el trabajo que se cura y responde Bebé, no te vayas por el beso Yo sé todo lo que no esconde Tú y yo vamos a llamar una noche Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están los televidentes? Empezando una nueva semana Día lunes Y tenemos acá en elegidos El ranking de los 10 mejores latinos No te lo podés perder No solamente eso, sino que también tenemos Entradas para los más chiquitos 2, 6, 4, 5, 5, 32, 31, 30 Tenés el número en pantalla Acá abajo, mirá, ahí abajo Para participar Tenés el número en pantalla Para participar ¿Qué tenés que hacer? Mandarme nombre Nombre Las tres últimas del documento Y considerando que hoy es el día internacional del tatuaje Quiero que me mandes fotos de tu tatuaje Si se puede mostrar, ¿no? De fotos de alguno de sus tatuajes O que me digas cuántos tatuajes tenés ¿No tenés tatuajes? Me decís Mica, yo no tengo tatuajes Listo, ya estás participando Nombre Las tres últimas del documento 2, 6, 4, 5, 32, 31, 30 Tenemos entradas para ver a Magic Show El miércoles 19 de julio En el Teatro Sarmiento Con tres funciones 14, 16 y 18 Pero tengo que anunciar Que las funciones de las 16 y de las 18 Ya están totalmente agotadas Y nosotros tenemos funciones Perdón Tenemos entradas para la función de las 14 Que se abrió hoy Se habilitó hoy mismo Tenemos entradas Acá se van cinco entraditas Para ver a Magic Show Todo el elenco, ¿no? Viene la sirenita Perdón, estoy un poquito mal de la garganta Viene la sirenita Viene Moana Viene ¿Quién más? Los personajes de Frozen Elsa, Anna, Olaf Viene Coco Coco con Miguel Con Héctor Con Ernesto de la Cruz Viene Mica y por supuesto Mini Que no pueden faltar No, no Vienen un montón de personajes Que no te podés perder Este miércoles 19 de julio Tenemos entradas para la función De las 14 horas Acá Se van hoy mismo También tenemos entraditas Para ver La Isla del Tesoro La Isla del Tesoro Que tiene funciones Mañana martes 18 Y el miércoles 19 de julio En el Cineteatro Municipal A las 17 horas 2645 32 31 30 Para participar De estas entradas Para estas funciones infantiles Que están increíbles ¿Qué me mandás? Nombre las tres últimas del documento Y contarme si tenés tatuajes ¿Cuántos tatuajes tenés? Si es posible alguna foto Y si no tenés tatuaje Bueno, me decís Mica, no tengo tatuajes Todo me lo contás acá Como te decía Cada lunes Tenemos los 10 mejores latinos Y empezamos este ranking Con el puesto número 10 Tenemos a Pedro Capó Haciendo ni tan novios Ni tan amigos Y ya comenzamos con este ranking De los 10 mejores latinos Veíamos ahí El puesto número 10 Increíble Te digo Tenemos entradas Para los más chiquitos Para ver mañana martes O el miércoles Perdón Para ver mañana martes 18 Mañana martes 18 de julio En el Cine Teatro Municipal A las 17 horas Tenemos La Isla del Tesoro Que es increíble Con el elenco Clan Dice Hay nuevas funciones 18 y 19 de julio En el Cine Teatro Municipal La Isla del Tesoro Con una historia de piratas Con una historia de piratas Que no se lo pueden perder Y tenemos entradas Entradas para mañana martes Entradas para mañana martes Para mañana martes A las 17 horas Para la función de mañana martes ¿Sí? No te lo podés perder Se van entraditas Para la Isla del Tesoro Ahí en el Cine Teatro Municipal A las 17 horas Que no me dejan como contar demasiado la historia Pero bueno Ya uno con la imagen y con el nombre Se va dando una idea De lo que puede pasar en la obra Obra infantil Mañana martes 17 horas En el Cine Teatro Municipal ¿Qué más tenemos? Tenemos entradas también Para otra obra infantil Con Magic Show Producciones En el Teatro Sarmiento El miércoles 19 de julio A las 14 horas Tenemos entradas para la función De las 14 horas Que se habilitó hoy ¿Qué tenés que hacer Para participar por cualquiera De estas entradas? 12 y 4, 5, 32, 31, 30 Nombre de las 3 últimas del documento Y contarme Porque hoy es el Día Internacional del Tatuaje Contarme si tenés tatuaje O no tenés tatuaje ¿Sí? ¿Cuántos tatuajes tenés? A ver Me vas contando acá Por favor No te olvides del nombre Y las 3 últimas del documento Yo les cuento que sí Tengo un tatuaje Como acá En este lado de la espalda Y bueno Nada más No voy a contar más nada 12 y 4, 5, 32, 31, 30 Tenés el número en pantalla Para participar Nos vamos a ver El puesto número 9 Tenemos a Nicky Jam Maluma Haciendo 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 Celular This week On Siente Las Vibraciones Andrea Faces the challenging task Of narrowing down her choices To the final 3 contestants As we see our other contestants Are kindly escorted From the race Will she choose One of the fan favorites In Nicky Jam Maluma Or will she pick A stealthy underdog Join us This week On the finale On Siente Las Vibraciones Habrá cambiado de compañía Me habrá bloqueado Ya no tiene señal Quizá fue la monotonía Por tu mala vibra Que le puso final De ser uno Pasamos a dos extraños Tu foto sigue colgada En el baño Sé Que nos hicimos mucho daño Y sé Y aunque me apague el celular Te voy a llamar Sé que estás por ahí En un avión le voy a llegar No me importa el lugar No me importa el país Y aunque me apague el celular Te voy a llamar Sé que estás por ahí En un avión le voy a llegar No me importa el lugar No me importa el país Tengo un dinero en la cuenta Dime si le llego Tú te escondiste o tienes novio nuevo Si no estás conmigo es culpa de tu endo Así lo que hiciste, ella mismo te relevo Ya, ya, ya no te peso cuando tomo alcohol Ni un baretico me quita el dolor En mi cuarto dejaste tu olor Se acabaron las pelis de error Tú me pagaste como estintor Eres el cuadro del pintor Y ahora te llamo Y aunque me apague el celular Te voy a llamar Sé que estás por ahí En un avión le voy a llegar No me importa el lugar No me importa el país Y aunque me apague el celular Te voy a llamar Sé que estás por ahí En un avión le voy a llegar No me importa el lugar No me importa el país Cuando te piensas cuando tomas alcohol Y las pastillas quitan el dolor En mi cuarto dejaste dolor Se acabaron las pelias de terror Tú me apagaste con el cintor Tú eras el cuadro y yo eres pintor Ahora te llamo Y aunque me apague el celular Te voy a llamar Sé que estás por ahí En un avión te voy a llegar No me importa el lugar No me importa el país Y aunque me apague el celular Te voy a llamar Sé que estás por ahí En un avión te voy a llegar No me importa el lugar No me importa el país Habrá cambiado de compañía Se habrá bloqueado Ya no quiero engañar Habrá cambiado de compañía Continuamos, continuamos en Elegidos En el canal más popular de San Juan del Sur TV Claro que sí Tenemos entradas para show infantiles Tenemos entradas para la Isla del Tesoro Mañana martes 18 de julio A las 17 horas en el Cineteatro Municipal Y tenemos entradas para ver a Magic Show En el Teatro Sarmiento miércoles 19 de julio Este miércoles 19 de julio En la función de las 14 horas Ahí estamos viendo las funciones de las 16 Y de las 18 quedó totalmente agotado Y se habilitó hoy una función más Para las 14 horas Donde y nosotros acá Tenemos entradas para regalarte a vos Magic Show Aventuras en el Mar En el Teatro Sarmiento Tenés ahí la imagen ¿Viste? Donde está la sirenita Elsa de Frozen Mickey Coco Moana Hay show de circo Con payasos Con marineros Está Popatrol Está Bartolito Hay millones de personajes No te lo podés perder ¿Cómo hacés para participar? 12, 4, 5 32, 31, 30 Nombre las tres últimas del documento Y contarme si tenés tatuajes O no tenés tatuajes Si tenés tatuajes ¿Cuántos tatuajes tenés? Y en lo posible con foto Y hay más chance 12, 4, 5, 30 Y 2, 31, 30 El número en pantalla para participar Antes de continuar Le agradecemos a nuestros oficiantes Tenemos Carmen Monzón Limpieza de ollas Restauración y limpieza de ollas Carmen Monzón 26, 4, 3 19, 84, 43 Si estás pensando en deshacerte de tu olla En tirarla En cambiarla No, no lo hagas Llamá a Carmen Monzón 26, 4, 3 19, 84, 43 Te las deja como nuevas Restauración De primer nivel Carmen Monzón Las busca por tu casa Se las lleva Las limpia Y te las vuelve a dejar En tu domicilio Es increíble Todo combo completo Destacar que se puede Se puede pagar Por partes Se puede ir pagando De a poco Por semana Se puede ir pagando Lo arreglas con Carmen Monzón 26, 4, 3 19, 84, 43 Limpieza y restauración De ollas Listas para disfrutarla Muchísimas gracias Carmen Monzón Por acompañarnos En esta tarde De lunes En Elegidos Con los 10 mejores latinos Y vamos a leer mensajitos Porque yo veo Que llegan mensajes Que llegan Que llegan Que llegan Los chicos Tienen muchas ganas De participar Por las entradas Y los papis Las mamis Los tíos Las tías Todos Queremos llevarlos Al teatro A disfrutar Que mejor Que una buena obra De teatro Hola Quiero participar Por las entradas Teatro Sarmiento Tengo dos tatuajes Dos tatuajes Soy Gabriela Deposito 551 Muy bien Gaby Ya estás participando Muchísimas gracias Hola Para participar Me llamo María Riveros De Santa Lucía Mis últimas 116 Tengo 7 tatuajes Dice Y nos manda Alguna fotito Santi Y otro que dice En el cielo Tus ojos me guían Divino Los tatuajes Desde el cielo Tus ojos me guían Divino Divino Los tatuajes Ya estás participando Ya estás participando Buenas tardes Mica Me encanta tu programa Siempre te veo Yo no tengo tatuajes Porque soy pequeño Tengo nueve años Me muero Soy Francesco Tapia 636 Y me gustaría participar Para las entradas Del día miércoles Muy bien Francesco Ya estás participando Excelente Te mandamos un beso Por estar acompañándonos Hoy en esta tarde Hola Muy lindo El programa Por las entradas Para el teatro Para mis hijas Son mellizas Dice Si tengo muchos tatuajes Dice Soy Gustavo 740 Y nos manda Una foto De toda una manga Todo el brazo Lleno de tatuajes Muy bien Muy bien Excelente A ver Más mensajitos Leemos Dos o tres mensajitos más A ver Hola Me llamo Dylan Y quiero participar Por las entradas Mis tres últimas Son 388 Yo no tengo tatuajes Mis padres sí Excelente Dylan Ya estás participando Dylan Cumplió con la consigna A ver Por acá Estos son mis tatuajes Por el momento Dice Hola elegidos Muy lindo su programa Sigan así Me llamo Julián Cáceres 605 Quisiera participar Por las entradas Para Magic Show Muchísimas gracias A ver A ver Tenemos fotos Dylan Tiene tatuado Hola Quiero participar Soy Bautista 501 No tengo tatu No tiene tatu Dylan Bautista Perdón Se me confundieron Los participantes Excelente Bauti Ya está participando Un mensajito más A ver A ver A ver Que tenemos Ay mira Eso es porque Sabe de los Simpsons ¿No? Una persona Que ve los Simpsons Sabe lo que significa Ese tatuaje Hola soy Santiago Mis últimas son 063 Se darán cuenta Que me gustan los Simpsons A ver Muy bien Santi Ya estás participando Uno más Uno más Y nos vamos a ver El puesto Número 8 Que ya se viene Hola Quiero participar Por las entradas infantiles Cintia 585 Hermoso programa No tengo tatuajes Mi apellido es Hernández Muchísimas gracias Cintia Ya estás participando Y nosotros nos vamos A ver el puesto Número 8 Vos seguís participando Contame ¿Tenés tatuajes? ¿No tenés tatuajes? ¿Cuántos tatuajes tenés? Y si es posible Alguna foto Que se pueda mostrar 12-6-4-5-32-31-30 El número en pantalla Y tenemos a Quevedo En el puesto Número 8 Haciendo Columbia Volvió a estudiar En Columbia A la isla Sin nada Que hacer El año Se le hizo largo Estudio Y cumplir Su deber Llamas a su amiga Le dice Que este verano Es pa' beber Solo quiere salir Y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker A la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker A la que no quería nada Bebé, los dos sabemos Que es verano Y que tal vez Cuando termina Agosto No nos volvemos a ver Pero quiero tener algo Pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos Cada vez que el labio Te muerdo Me empujas Y me pego A la pared Mirándonos frijamente Como en una última vez Sé que estudias La usa Y me usa Su merced Bebé Sé que le tiene Mucho miedo al compromiso Y yo también Quieres olvidarme Óyame Si eso te ayuda Pero mamá me entra en duda Porque sé que solo tú Te ríes mientras chingamos En el cuesta Poca luz Me echamos la última copa Y dale Cuide su salud Y eso que es sentimental Nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapa un tecker A la que no quería nada Estoy reviviendo Todo lo que hicimos este verano La playa de la mano Los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde Pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas Mientras yo tocaba el piano La isla se hizo pequeña Cada vez que nos miramos Escuchando reggaetón A 180 cualquier tramo Ella se va Pero espero que nada sea en vano Nunca había temido algo tan sano Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapa un tecker A la que no quería nada ¡Cizarra a la que no quería nada! ¡Suscríbete al canal! Tenemos entradas para las funciones para los más pequeños, funciones de las obras de teatro para los más pequeños. Tenés la Isla del Tesoro por un lado para mañana martes 18 de julio en el Cineteatro Municipal, la Isla del Tesoro con el elenco del clan que es el encaso increíble. Le mandamos un saludo a todo el elenco del clan haciendo la Isla del Tesoro mañana martes 18 de julio a las 17 horas, mañana martes 18 de julio a las 17 horas en el Cineteatro Municipal. Y tenemos también entradas para ver a Magic Show Aventuras en el Mar, Magic Show Aventuras en el Mar en el Teatro Sarmiento el miércoles 19 de julio. Hay funciones a las 14, a las 16, a las 18. Tengo que informar que de las 16 y las 18 ya están agotadas, pero las entradas para las funciones de las 14 las tenés acá en Elegidos. 12, 6, 4, 5, 32, 31, 30. Nombre las tres últimas del documento. Y contarme, hoy es el Día Internacional del Tatuaje. ¿Tenés tatuajes? Sí. ¿Cuántos tatuajes tenés? ¿No tenés tatuajes? Me decís, Mica, no tengo ningún tatuaje. Me contás acá y por favor no te olvides del nombre y las tres últimas del documento. Ahora le agradecemos por acompañarnos a Café Marita porque si estás tratando, intentando bajar de peso, mejorar tu calidad de vida, tenés Café Marita. Café Marita 2645 15 08 95 Café Marita. Mejora tu calidad de vida, tu bienestar y no solo eso, sino que es de manera fácil y sin necesidad de dietas o ejercicios. Te invito a probar Café Marita 100% natural. No tiene contraindicación médica y tiene más de 60 beneficios. Mejora y regula el cansancio, el metabolismo, la tiroides, el insomnio. Café Marita 2645 15 08 95. Empezá tu día con un café saludable de la mejor manera. 2645 15 08 95 Café Marita. Acompañándonos hoy el lunes de Latinos en Elegidos. Muchísimas gracias Café Marita. Y nosotros nos vamos ahora a ver mensajitos porque el WhatsApp está que explota, explota de mensajes. A ver, poneme los mensajitos, señor Andrés Lencina, nuestro director. A ver, ¿quién quiere participar por las entradas? ¿Quieren los más chiquitos ver a la Isla del Tesoro? ¿Quieren ver a Magic Show? Contanos ahí en el número en pantalla 2645 32 31 30. Hola para participar. Sofía 020. Tengo 6 tatuajes, dice. Y nos muestra ese tatuaje excelente. Divino el tatuaje. Me encanta. Muchísimas gracias. ¿Ya estás participando? Hola, buenas noches para participar del sorteo 815. No tengo ningún tatuaje. Me llamo Keila. Keila, excelente. Ya estás participando. Muy bien. A ver, otro mensajito. Otro mensajito que tenemos. Hola, Mica. Muy lindo el programa. Soy Adrián de Calle 5 Posito. Mis últimos números 199. Excelente, Adrián. Y nos manda una foto de los tatuajes en los dedos. Muy bien, Adrián. Ya estás participando. Elegidos de fondo, por supuesto. No podría ser de otra manera. A ver, hola. ¿Me podrías pasar el tema de discoteca? Bueno, vamos a intentar, intentar. Recuerden que la selección musical la hacen con mi compañero Mario León. Los martes y los jueves le mandamos un saludo a Mario. A ver, ¿qué tenemos por acá? Mis tatuajes son mis padres, ya que perdí a mi papá hace una noche. Un año y medio. Quiero entradas para llevar a mi hijito. Y nos manda fotitos. Hola, elegidos Belén de Santa Lucía. Mis últimas 762. Muy bien, ya está participando. A ver, voy a tomar agüita mientras ponen el otro mensajito. Hola, soy Lourdes. Quiero participar por las entradas. Mis últimas son 381. Tengo un tatuaje. Muy bien, Lourdes. Ya estás participando. Excelente. A ver, uno más, uno más. ¿Qué dice ahí? No llego a leer. Trust no one. Hola, elegido. Soy Ángel. Acá estamos con mi hijo Brian jugando al truco. En esta tarde fría para participar por las entradas 731. Excelente programa. Muy bien, Ángel. Ya estás participando por las entradas. Tenemos, pero, millones de mensajes, chicos. Yo no les puedo explicar. Así que participá porque se van entradas para ver la Isla del Tesoro. Para mañana, martes 18 de julio a las 17 horas en el Cine Teatro Municipal. Y para Magic Show, para Magic Show en el Teatro Sarmiento, este miércoles 19 de julio, tenemos entradas para la función de las 14 horas. Participá acá, 264530 y 23130. Nombre, las tres últimas del documento. Y contame, ¿tenés tatuajes? ¿Sí tenés tatuajes? ¿Cuántos tatuajes tenés? Si querés, me mandás fotos. Si querés. Y si no tenés tatuajes, me decís, no, Mica, no tengo tatuajes, pero quiero participar. Acá tenés mi nombre y las tres últimas del documento. Nosotros vamos a agradecerle ahora a Monerías por acompañarnos como cada tarde. Monerías, ropa para toda la familia. Bebé, niños, adolescentes, adultos. También juguetes y accesorios. Monerías. ¿Dónde los hoy encontrás? Monerías, Avenida Libertador, 3861 Oeste, Rivadavia. A metros de calle Cabaña, Monerías. Seguilos en Facebook y en Instagram. Aparecen como arroba, guión bajo, Monerías, guión bajo. Ves todo el catálogo y encima te podés comunicar directamente con sus dueños. Monerías, Avenida Libertador, 3861 Oeste, Rivadavia. A metros, a metros de calle Cabaña. Muchísimas gracias, Monerías. Monerías, nos viste a todos. Y ahora sí, ahora sí, nos vamos a un corte chiquito. Después tenemos el puesto número 7, Rauw Alejandro, Miguel Bosé. Si te pegas, ya volvemos. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV. El canal más popular. Si sos docente y tenés dudas de tu liquidación de sueldo, podés acercarte a la isla del Ministerio de Educación, ubicada en Planta Baja del Centro Cívico, para realizar las consultas necesarias, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Si se te dificulta acercarte al edificio, podés enviar un mail a consultasueldo arrobasanjuan.edu.ar Ministerio de Educación, Gobierno de San Juan. Quiero que los que estén dispuestos a defender a San Juan, digan presente. Presente, con la experiencia para legislar por San Juan. Presente, para avanzar como provincia y como nación. Presente, con el compromiso puesto en los anhelos y necesidades de cada sanjuanino y sanjuanina. San Juan, sos vos. Acompáñanos. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Precandidatos a Presidente y Vicepresidente. Lista 134A, Celeste y Blanca. Unión Vecinal Chimas Norte. 45 años al servicio de la gente en la distribución del agua potable. Administración para el pago del servicio, también repipago, para pagos de facturas y realizar distintos trámites. La institución cuenta con un camping acondicionado para el disfrute familiar o con amigos, actividades deportivas, sociales y culturales. Y la gran caminata de la lucha contra el cáncer de mamá. Unión Vecinal Chimas Norte, en calle Centenario 1138 Oeste. Reclamos y consultas al 264-505-8381. Tomemos agua, tomemos conciencia. Es el mensaje de su presidente, Jesús Daniel Zavala, y comisión directiva. Sentite, un piloto profesional, venía a conocer los nuevos carneys de la pista Car. De martes a domingos, por ruta 40 entre calle 9 y 10. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Teníamos ahí a Robo Alejandro en el puesto número 7 y tenemos entradas para vos, para ver. Mañana martes 18 de julio a las 17 horas en el Cine Teatro Municipal, la Isla del Tesoro. 12, 6, 4, 5, 30 y 2, 31, 30. Para participar, nombre, las tres últimas del documento. Y contarme si tenés tatuajes, cuántos tatuajes tenés. Y si no tenés tatuajes, me decís, no, Mica, no tengo tatuajes. También tenemos entradas para ver a Magic Show el miércoles 19 de julio, para la función de las 14 horas. Para la función de las 14 horas, miércoles 19 de julio, en el Teatro Sarmiento Magic Show Aventuras en el Mar. Las consignas, la misma nombre, las tres últimas del documento. Y contarme si tenés tatuajes o no tenés tatuajes. Le agradecemos por acompañarnos, como siempre, a Avisos Clasificados Pueblo Viejo. Porque si querés hacer crecer tu negocio, tu emprendimiento, mostrar tus productos, ofrecer tus servicios, a donde te comunicas, al 12, 4, 5, 10, 7, 7, 0, 0. Avisos Clasificados Pueblo Viejo, tiene todas las posibilidades, te brinda todas las posibilidades para que publiques lo que vos quieras, del rubro que sea, ahí, en Avisos Clasificados Pueblo Viejo. La revista, la revista es dos veces al mes, dos veces al mes sale la revista con tu publicidad, totalmente gratis. 12, 4, 5, 10, 7, 7, 0, 0. Avisos Clasificados Pueblo Viejo, ofrece tus servicios, postra tus productos, hace crecer tu negocio, tu emprendimiento. También podés escribir dudas, reclamos, quejas, 12, 4, 5, 10, 7, 0, 0. Avisos Clasificados Pueblo Viejo, acompañándonos en esta tarde de día, lunes, 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 17 de julio, se me había ido la fecha, lunes, 17 de julio, lunes de Latinos, acá en Elegido. Muchísimas gracias, Avisos Clasificados Pueblo Viejo, por acompañarnos. Y ahora sí, a ver, mensajitos, mensajitos, vamos a hacer unos mensajitos rapidito, rapidito. Leo tres o cuatro mensajitos de todos los que hay. Quisiera leerlos a todos, a todos. Yo quisiera leer todos. Cumplan con la consigna, a ver, hola, ¿me podrías pasar algo de qué personajes? Acá estamos viendo, como todas las tardes desde Chimba. Ya vamos a ver si podemos pasar, viste que el ranking ya está armado y no se puede como modificar demasiado hoy en la música. Eso se lo piden a mi compañero martes y jueves, Mario León, acompañándolos en Elegido. Hola, buenas tardes, soy Miguel, 174, me desabrigué entero, puede hacer que gane. Ay, se desabrigó Miguel para mostrarnos que tenía un tatuaje. Muy bien, bueno, pero fue tu elección. Yo dije, si querés me mostrás foto y tenés más chance. Nada más, vos decidiste. A ver, hola, buenas noches, soy Verónica de Rivadavia, mis últimas a 975. Muy bien, Verónica ya está participando con la foto de su tatuaje. Excelente, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos por acá, hola, buenas tardes, hermoso el programa. No, Mica, no tengo tatuaje, pero me gustaría tatuarme el pie de mi bebé, Oliver. Un beso grande, soy Fernanda. Mis últimas, 563. Muy bien, Fernanda, excelente, ya estás participando. Uno más y continuamos con el ranking, a ver. Tenemos nombres, nombres. ¿Qué dice Guadalupe? Guadalupe, ay, qué rico. Hola, soy Ema de Chimbas. Quiero participar por las entraditas 015, son mis últimas. Mirá qué rico todo lo que están comiendo. Acá los estamos mirando, tomando mate con torta y galletitas de miel. No sé qué me gusta más, si la torta o la galletita de miel. La verdad que todavía no, no me puedo decidir. Muy bien, muy bien, ya están participando. Ahí seguí mandando tus mensajitos. Se van entradas para la Isla del Tesoro, para el Cine Teatro Municipal. El mañana martes 18 de julio a las 17 horas y entradas para ver a Magic Show Aventuras en el Mar en el Teatro Sarmiento. Este miércoles 19 de julio tenemos entradas para la función de las 14 horas. 12, 4, 5, 32, 31, 30 el número en pantalla. Nosotros nos vamos a ver el puesto número 6. Tenemos a Mau y Ricky haciendo No es Normal. Son las 3 de la mañana, no quiero pensar en que te vayas. Me tatuaste besos en la cara, ya no me los borra nada, 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 nada. No hay cosa que a mí más me guste, que llegue tarde acá así que me uses. Tampoco quiero que se acabe, porque esto no es normal y no se siente igual. No te pido que me ames, porque esto no es normal, aunque se siente igual. Tampoco quiero que se acabe, porque esto no es normal y no se siente igual. Y no quiero parar de verte sin rompa. El cuarto apagado, el feeling, la nota. Estoy juzgado con el sabor de tu boca. Ella dice que como yo nadie la toca. Y aunque no somos novios, me pregunta si a mí hay que dice obvio. Lo de nosotros no es oficial, pero tenemos que comernos obligatorio. Suéltate el pelo y mírame. La ropa quítame. Si mañana quieres avísame. No estoy pidiendo que me ames, porque esto no es normal, aunque se siente igual. Tampoco quiero que se acabe, porque esto no es normal y no se siente igual. No estoy pidiendo que me ames, porque esto no es normal, aunque se siente igual. Tampoco quiero que se acabe, porque esto no es normal y no se siente igual. Tú con el pelo mojado y tu beso mentolado Te acosté de medio lado y te chupé como un relajo, me lajo Y yo como un bobo envenenado, pegao Ay, bebé, qué rico lo que dices Cuando voy fashion estoy borrando cicatrices Esperando que la pista me autorice Para que entre tus dos piernas aterrice No estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Yo te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual La voz favorita, baby Yeah, iguala, yeah, iguala Oh, oh Elegidos en la pantalla de Del Sur TV con los 10 mejores latinos Hoy lunes 17 de julio tenemos entradas para ver funciones para los más chiquitos Funciones para los más chiquitos 2, 6, 4, 5, 32, 31, 30 Para participar me tenés que decir Nombre las tres últimas del documento Y contarme si tenés tatuajes Si tenés tatuajes, cuántos tatuajes tenés Y si no tenés tatuajes, bueno, me decís No, Mica, no tengo tatuajes Pero quiero participar igual Porque hoy es el día internacional del tatuaje 2, 6, 4, 5, 32, 31, 30 El número en pantalla para participar Hacemos unos mensajitos más A ver, a ver, a ver Antes de continuar con este ranking que se tiene que ir A ver, a ver, a ver Hola, soy Bianca Genovese Quiero participar por las entradas Mis últimas son 926 Muy lindo el programa Yo no tengo tatuajes Muy bien, Bianca Ya estás participando A ver, a ver Un mensajito más Hola, quiero participar Feliz día del tatu Yo tengo cerca de 9 Y con uno de ellos Conocí a mi pareja y papá de mi hija Soy Luciana de Capital Mis últimas 337 Gracias Ay, qué hermoso tatuaje Excelente, me encanta Me encanta Ya estás participando Muy bien, muy bien Luciana A ver, a ver Tenemos tatuajes acá Hola, buenas Quiero participar por las entradas Sofía Gómez 530 Sofía, ya estás participando Para ver la Isla del Tesoro Mañana martes 18 de julio 18 de julio A las 17 horas En el Cine Teatro Municipal Hola, para participar Gabriel 623 Muy bueno el programa Gabriel, contanos Si tenés tatuajes o no Y si tenés Cuántos tatuajes tenés A ver Santiago Abril Martina Emma Hola, soy Abril Y mis últimas son 570 Muy bien Ya estás participando Tenemos entradas también Para ver a Magic Show Aventuras en el Mar Este miércoles Es 19 de julio En el Teatro Sarmiento Entradas para la Función De las 14 horas Hola, buenas tardes Soy Jesús Tengo 5 tatuajes Quisiera participar Mis 3 últimas 311 Quiero participar Por las entradas Muy bien Jesús Ya estás participando Seguí mandando mensajito 1245 32 31 30 Nombre Las 3 últimas del documento ¿Tenés tatuajes? ¿Cuánto? ¿No tenés tatuajes? Bueno Mica No tengo tatuajes yo Pero me mandas el nombre Y las 3 últimas del documento No te olvides Por favor Vamos a ver el puesto número 5 Con Pablo Alborán Haciendo Somos 2 Veíamos ahí el puesto número 5 Con Pablo Alborán Somos 2 Un tema increíble Tenemos entradas para vos 1245 32 31 30 Nombre Las 3 últimas del documento Y contarme ¿Tenés tatuajes? ¿Cuántos tatuajes tenés? Y si no tenés tatu Bueno, tatu Tatu era Pero bueno Me salió como se pudo Si no tenés tatu Me decís No Mica No tengo tatuaje Hoy es el día internacional Del tatuaje Se van entraditas Para la Isla del Tesoro Para mañana martes 18 de julio A las 17 horas En el Cine Teatro Municipal Y entradas para ver A Magic Show Aventuras en el mar Miércoles 19 de julio Tenemos entradas Para el Teatro Sarmiento En la función De las 14 horas Ahí tenés el número En pantalla Para participar Yo le voy a agradecer Nuevamente por acompañarnos A Café Marita Porque si estás Intentando Bajar de peso Estar en forma De manera fácil Sin dieta Sin ejercicios Excesivos Te comunicas con Café Marita 2645-1508-95 2645-1508-95 Te invito a probar Café Marita 100% natural No tiene contraindicación médica Y tiene más de 60 beneficios Mejora y regula El metabolismo Tiroides Insomnio Cansancio Café Marita Baja de peso Regula tu rutina De manera fácil Y de manera sencilla Muy sencilla Y sin contraindicaciones médicas 2645-1508-95 Café Marita Gracias por acompañarnos En esta tarde de lunes De latinos A ver, a ver, a ver ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos mensajitos? A ver, mensajitos, mensajitos Se van mensajitos Por las entraditas A ver, a ver, a ver Tenemos mensajitos, mensajitos Para las entradas 2645-32-31-30 ¿Qué dice por acá? A ver Hola, soy Romina 869 Quiero participar por el No, por el tatuaje No, no estamos sorteando un tatuaje A ver Participo por el tatuaje Gustavo 255 Solo tengo uno Por eso participo No estamos sorteando un tatuaje Estamos sorteando entradas Para obras de teatro infantiles Para shows infantiles Solo que hoy es el día del tatuaje Y bueno, la consigna consiste en eso Que me cuentes si vos tenés tatuajes Cuántos tatuajes tenés Y si no tenés tatuajes me decís Hola Mica, yo no tengo ningún tatuaje Pero quiero participar Y me mandas tu nombre Y las tres últimas del documento Hola, buenas Quiero participar por las entradas Tengo cinco tatus Soy Melisa 109 Hermoso Nos manda fotitos del tatuaje Excelente Ya está participando Uno más, uno más A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos? Hola Para participar Benjamín Benjamín 098 Si tengo 12 tatuajes Muy bien Benjamín 098 Excelente Nos manda fotos de uno Soy de 25 de mayo Excelente Benja Ya está participando Un mensajito más A ver Tenemos Alejandro 614 Que nos manda fotos de una manga O sea, de la manga del antebrazo Muy bien Ya está participando Alejandro Vos también seguís mandando tu mensajito Que tenemos por acá Ale Flor dice Y nos manda más fotitos Muy bien Excelente ¿Cuántos tatuajes? Un montón Hola, del Sur TV Soy Florencia Esos son los tatuajes de mi papá y de mi mamá Mis tres últimas 695 Muy bien, Florencia Ya está participando Seguí mandando tu mensajito El número en pantalla 1245 32 31 30 Para participar Por entradas Para los más pequeños Para ver a la Isla del Tesoro Y para ver a Magic Show Aventuras en el mar Nos vamos a ver El puesto número 4 Tenemos Justin Kille El alfa Haciendo fiesta loca La gente está bebiendo Todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer De todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer Y si yo te entrego mi amor, baby porfa devuélvelo Porque ya yo no quiero nada, todo fue culpa del alcohol No me dejo atorrada, dame más bebida Esa chapa tuya me alegra la vida He usado copas de tequila, me sube la pila La monto en el carro y me di una mamila Vamos pa'l teteo, hoy nos damos otro humo feo Llama a los cueros pa'l vacío, pa' que agarren este trofeo La fiesta está prendida, bebiendo hasta el otro día Con chavos de garantía, tú rompiendo la alcance El teteo se fue mundial, estoy activo sin adherar Y aquí no me voy a parar, que me lleven al hospital Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer Dentro de todo, dentro de todo Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo hasta el amanecer Dentro de todo, dentro de todo Y si yo te entrego mi amor, baby porfa devuélvelo Porque ella yo no quiero na', todo fue culpa del alcohol A beber más rombo, hoy me desacato Si se acaba el carro, traime del barato Ella nunca llora, no me hace teatro Cuando sale sola, no la desbaras tú Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Ay, hay una fiesta loca La gente está bebiendo, todo el mundo consumiendo Hasta el amanecer Se va terminando el ejido, se va terminando Falta muy poquito para llegar al podio Hola Mica, yo no tengo tatuajes Bueno, no importa, pero decime, no tengo tatuajes Me mandas el nombre en las tres últimas y estás participando también Le vamos a agradecer por acompañarnos a Monerías Monerías, ropa para toda la familia Bebé, niños, adolescentes, adultos, también juguetes y accesorios Donde los encontrás, avenida Libertador 3.861 Oeste, Rivadavia A metros de calle Cabaña A metros de calle Cabaña Monerías Un saludo de mensajitos más Y ya se va acercando al puesto número 3 Hola, soy Emanuel de Chimbas Mis últimas 607 Muy bien Emanuel y nos manda fotos de su tatuaje Dice Victoria y Morena Victoria y Morena Muy bien A ver, a ver, a ver Hola, soy Ema No tengo tatuajes porque tengo 9 años Mis últimas 3 son 855 Tengo una hermanita de 3 años Se llama Valentina Sus últimas 3 731 Soy de Rawson Un saludo para mi papá y mi mamá Quiero participar por la entrada de Magic Show Aventuras en el mar Muy bien, Ema Ya estás participando A ver, ¿qué tenemos? Soy Gustavo Gustavo nos manda fotos de su tatuaje Hola, quiero participar por el tatuaje Y sigue No, no, no estamos sorteando un tatuaje hoy, chicos Estamos sorteando entradas, entraditas Para los más pequeños Hola, soy Matías Me gustaría participar por la entrada Tengo 7 tatuajes 127 Muy bien, Matías Ya estás participando con foto incluida A ver, otro mensajito por acá Hola, soy Fernando de Chimbas Quisiera participar Mis últimas 052 Gracias Muy bueno el programa Muy bien Un mensaje más Un mensaje más Y continuamos Y continuamos A ver, ¿qué tenemos acá? Agustina Agustina Hola, soy Luciana de Rivadavia Quiero participar por las entradas 564 Ese es el tatuaje de mi papá Soy Luciana Bueno, nos manda Muy bien Luciana Ya estás participando Seguí mandando tu mensajito 264532 3130 Nombre las tres últimas del documento Me contas ¿Tenés tatuajes? ¿Cuánto? ¿No tenés? Y me decís No tengo tatuajes Y estás participando por entradas Por entradas para los shows infantiles Nos vamos a agradecerle ahora Por acompañarnos a Carmen Monzón Restauración de ollas Si estás pensando en tirar tu olla En cambiarla No, no, no Te comunicas con Carmen Monzón 2643 198443 Limpieza y restauración de ollas Carmen Monzón Mira, restauración de primer nivel Te las deja como nueva Y no solo eso Sino que te las busca por tu casa Se las lleva Las limpia Las restaura Las deja listas Para que las disfrutes Y te las vuelve a llevar A tu domicilio Vos ni te moves 2643 198443 Carmen Monzón Limpieza y restauración de ollas Y podés pagarlo por parte Porque bueno Lleva su proceso Limpiar la olla No la tires Mira tu olla Limpia y lista Para usarla 2643 198443 Carmen Monzón Restauración de ollas Muy bien Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta tarde De los 10 mejores latinos Y nosotros Nos vamos Nos vamos a un corte Luego sigue El puesto número 3 Empezando con este podio Y tenemos A Luciano Pereira Si te vas Vamos a un corte Ya volvemos La mejor imagen Está en la pantalla Está en la pantalla de Del Sur TV El canal más popular Sentite un piloto profesional Vení a conocer los nuevos carneys De la pista car De martes a domingo Por ruta 40 Entre calle 9 y 10 Quiero que los que estén dispuestos A defender A San Juan Digan presente Presente Con la experiencia Para legislar Por San Juan Presente Para avanzar Como provincia Y como nación Presente Con el compromiso Puesto en los anhelos Y necesidades De cada sanjuanino Y sanjuanina San Juan Sos vos Acompáñanos Unión por la patria Sergio Massa Agustín Rossi Precandidatos a presidente Y vicepresidente Lista 134A Celeste y Blanca Ay que belleza Por favor Pero arranco con vos Te amo Tengo una idea Muy loca Para proponerte Quiero que a partir de ahora Para decir te amo En lugar de un corazón Uses Una aceituna Porque sabes lo que pasa bebé En San Juan Los olivos reciben El amor de la naturaleza Pero no solo eso El de la gente Que los cuidados Trabaja también Y tienen un solo objetivo Que todos nosotros Le demos amor A nuestras comidas A ver si se entiende Cada vez que vuelvo a Buenos Aires Y llego Un aceitunas de oliva San Juanino O unas aceitunas De mi provincia La gente me dice Ay gordo te amo Te amo Y ahí me di cuenta Funciona Quiero que el yo te amo Ahora sea Yo Te amo Perdón gente Me enamoré El mundo de Luchi Y del Sur TV Te invitan a mostrar tu talento Si tienes entre 3 y 16 años Y te querés mostrar en televisión Contactanos Dale Animate Unión vecinal Chimbas Norte 45 años al servicio de la gente En la distribución del agua potable Administración para el pago del servicio También repipago Para pagos de facturas Y realizar distintos trámites La institución cuenta con un camping Acondicionado para el disfrute familiar O con amigos Actividades deportivas Sociales Y culturales Y la gran caminata De la lucha contra el cáncer de mamá Unión vecinal Chimbas Norte En calle Centenario 1138 Oeste Reclamos y consultas Al 264 505 8381 Tomemos agua Tomemos conciencia Es el mensaje de su presidente Jesús Daniel Zavala Y comisión directiva La mejor imagen Está en la pantalla de Del Sur TV El canal más popular ¿Cómo ser para que no te vayas? ¿Cómo ser para que no me olvides? ¿Cómo ser para que todo el tiempo que vivimos No nos dejes cicatrices? ¿Cómo ser para que te detengas? Y no quieras ya cruzar la puerta Si no duermo contigo No tiene sentido que amanezca Sé que tengo tantos defectos Queriendo hacer todo perfecto Borrémoslo todo Empecemos de nuevo Si te vas Como un tren sin estación Una luna sin balcón No imagino nuestro cuarto sin tu ropa en el cajón No se trata de ganar Pero no te quiero perder Solo déjate querer Solo déjate querer Si te vas Seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 de febrero Contigo descubrí El amor verdadero Si te vas Si te vas Después de todo caer en la nada No es para tanto No es para tanto No es para tanto Es para siempre Solo quédate Solo quédate Y no te vayas de mi lado No es solo un rato Es para siempre Si te vas Si te vas Después de todo quedar en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer Tanta falta La Isla del Tesoro Para mañana Martes 18 de julio 17 horas Ahora Hoy Estamos sorteando entradas Para mañana Martes 18 de julio A las 17 horas En el Cine Teatro Municipal La Isla del Tesoro Con el elenco Clan Con el elenco del Clan Tenés entraditas Para la ver La Isla del Tesoro En el Cine Teatro Municipal Para mañana Martes 18 de julio A las 17 horas Esas por un lado Por otro lado Tenemos entradas Para ver A Magic Show Aventuras en el Mar En el Teatro Sarmiento Este miércoles 19 de julio Ahí estamos viendo Un videito De más o menos Lo que se puede ver Este miércoles Un resumen Ahí los personajes Que vamos a ver Algo, algo Porque no es tan igual Show de circo Payaso Imitaciones Bueno Podrán ver que Bella Les resulta familiar Mirá, mirá Ahí estoy Bajando Bajando no Está Bella La princesa Bella Bajando las escaleras Encontrándose con la bestia Tenemos ahí A Chiribín El payaso Que anima todo Tenemos a Mickey Invitación de Matu Espinosa Tenemos a Elsa de Frozen Ana Mirá lo que es Elsa Increíble Bellísima Con Olaf Por supuesto Tenemos a Aladín y Jazmín Aladín y Jazmín Con el genio Un show de circo Increíble Para reírse Para pasarla bien Para toda la familia Magic Show Aventuras en el Mar Miércoles 19 de Julio Tenemos entradas Nosotros acá Para este Miércoles 19 de Julio La función De las 14 horas No te la podés perder ¿Qué más? ¿Qué más? Agradecerle Agradecerle Clasificado Pueblo Viejo Mirá Vos publicás Y es totalmente gratis O sea Tu publicidad sale Totalmente gratis Dos veces al mes 2645 10 7700 Mostra tus productos Ofrece tus servicios Hace crecer Tu emprendimiento Tus negocios Y no solo eso Sino que también Podés escribir Algunas dudas Quejas Reclamos Todo, todo, todo En avisos Clasificados Pueblo Viejo Revista que sale Dos veces al mes Y tu publicidad Totalmente gratis 2645 10 7700 Muchísimas gracias Por acompañarnos Avisos Clasificados Pueblo Viejo Y nos vamos Con unos mensajitos Se van entraditas Para los más chiquitos Para los más chiquitos Me tenés que mandar Nombre Las tres últimas Del documento Y contar ¿Me tenés tatuajes? ¿Cuántos? ¿No tenés tatuajes? Me decís No, Mica No tengo tatuajes A ver los mensajitos Tenés el número En pantalla Hola, muy bueno El programa Para participar Soy Javier Deposito 388 388 Muy bien Javier ya está participando Hola, buenas tardes Soy Milagros Murúa 878 Nos manda fotitos De su tatuaje De algunos tatuajes Mira, tiene muchos Tres Dice Tengo tres Para mi hija Y Tana Que el sábado Es el cumple De ella Muy bien Muy bien Ya está participando Hola, buenas noches Para participar Del sorteo Mario Mis últimas Del documento 688 Muy lindo El programa Sigan así Éxitos Mi tatuaje Es este Y nos manda fotitos Del tatuaje Muy bien Excelente Hola, buenas tardes Quisiera participar Por las entradas Tengo tres tatuajes Mis tres últimas 489 Todos mis tatuajes Tienen su significado Dice Soy Eugenia Qué lindo Qué lindo Mi tatuaje También tiene su significado Seguí participando Nos vamos a ver Nosotros El puesto número 2 Tenemos Agdes Semer Bueno Gente de zona Haciendo Después que bailamos Se me sigue conteniendo La respiración Hace mucho Que intenté Volver a hablar Contigo Daría lo que no tengo Por besar tu boca Sigo extrañando Aquellas noches locas Ave María Me siento perdido Dime Qué pasó Después Después Que bailamos Me dijeron Que te contigaste Ya también Teré Que te casaste Y dime Qué pasó Después Después Que bailamos Es que el amor Es tan loco Y la cosa buena Dura un poco No solo física También había química Pero a mí nunca Me falló la matemática Aunque la vida Tiene cosas tan ilógicas Tú siempre fuiste Mi fanática lunática Ella lo hace Ella lo hace para darme duro En la cabeza Después de tu tequila Viene la sorpresa Dice que no Que no Pero eso es que se empieza Se pasa de la raya Solo no solo Solo solito Por ti Me quedé Me quedé Esperando Y esperando Por ti Me quedé Y tú gozando Por ahí Me quedé Por ahí Siempre hay un ojo Que te ve Que te ve Solo Solo solito Por ti Me quedé Esperando Por ti Y tú gozando por ahí Siempre hay un ojo que te ve Ay, dime qué pasó después Después que bailamos Fue una trampa del destino ¿Quién me lo diría? Fue una trampa del destino Yo fui el único testigo de tu picardía Yo fui el único testigo Debajo de tu falta yo dejé mil besos Y ahora los quiero todos de regreso Y no me puedes acusar por eso Dime qué pasó después Después que bailamos Me dijeron que te complicaste Y hasta me enteré que te casaste Y dime qué pasó después Después que bailamos Es que el amor es tan loco Y las cosas buenas duran poco No solo física también había química Pero a mí nunca me falló la matemática Aunque la vida tiene cosas tan ilógicas Tú siempre fuiste mi fanática lunática Ella no hace para darme duro en la cabeza Después de tu tequila viene la sorpresa Dice que no, que no, que no Pero sin que se empieza Se pasa de la rama de la cabeza Solo, solito por ti me quedé Esperando por ti me quedé Y tú gozando por ahí me enteré Siempre hay un ojo que te ve, que te ve Solo, solito por ti me quedé Esperando por ti me quedé Y tú gozando por ahí me enteré Siempre hay un ojo que te ve, que te ve Dime qué pasó después Después que bailamos ¡Vente de eso! ¡Vente de eso! ¡Vente de eso! Ay, dime qué pasó después Después que bailamos ¡Vente de eso! Ay, dime qué pasó después Después que bailamos Y se va terminando este programa Los 10 mejores latinos Veíamos ahí el puesto número 2 Pero antes de ir al puesto número 1 Vamos a hacer el sorteo A ver, vamos a ver el sorteito Porque se van 4 entradas para ver la Isla del Tesoro Este martes 18 de julio Mañana, mañana martes 18 de julio A las 17 horas Con el elenco del clan Muy bien En el Cine Teatro Municipal A ver, se va la primera entrada La primera entradita Ahí tenemos un mensaje de hola Hola, soy Justina Y Mirko Le mandamos un saludo A ver, la primera entrada Para ver la Isla del Tesoro Ahí, frena, frena Ahí, 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 ahí Cuántos mensajes Uy, dice Quiero participar por las entradas de Magic Show Para mi hija Soy Selene 324 Y bueno Le damos una para Magic Show Ya que había Ya que puso Magic Show Sí, Magic Show ¿Puedo leer más arriba? Más arriba A ver, a ver, a ver Si ponen Magic Show Les doy para Magic Show Y si ponen la Isla del Tesoro Tienen la Isla del Tesoro A ver Soy Selene En mis tres últimas 324 No tengo tatuaje Pero el que sí tiene Es mi pareja En la espalda El escudo de River Y tiene dos más Muy lindo Su programa Todas las tardes Conectada por las entradas Magic Show Muy bien Excelente Selene Deposito 324 Te ganaste una entrada Para ver Magic Show Así que, bueno A ver El que ponga la Isla del Tesoro Ahora Se lleva para la Isla del Tesoro ¿Te parece? A ver si alguien pone La Isla del Tesoro La Isla del Tesoro ¿Alguien puso la Isla del Tesoro? ¿No? ¿No? Bueno, listo Por entrada Por entrada General A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ahí Frena Ahí Mis últimas 079 Hola, buenas tardes Quisiera pedir Un temita El mercho Para que Baile mi sobrina Le encanta ese tema Muy bueno El programa Nos muestra foto Muy bien Excelente Para participar Por las entradas Del miércoles Y el nombre No me pusiste el nombre No me pusiste el nombre No Elegimos otro Elegimos otro Después Los otros se enojan Y se enojan Con razón Los que sí pusieron todo A ver Fíjate que están llegando Con la isla del tesoro A ver A ver Pusieron la isla del tesoro Dice Hola Tengo cuatro tatuajes Queremos participar Por la entrada Para el teatro Delfina Morales 001 Francesca Ortiz Morales Ese es el tatuaje De mi mamá Queremos participar Por las entradas Para la isla del tesoro Excelente Tenés Te llevas una Una entrada Para la isla del tesoro Excelente Te va Se lleva una entrada Para la isla del tesoro Muy bien Se va Ya hay una y una Listo Continuamos con la isla del tesoro Así no me confundo ¿Quién más con la isla del tesoro Por ahí? Uy Muy bien Hola Quiero participar Por las entradas infantiles Cintia 585 Hermoso programa No tengo tatuajes Mi apellido Hernández La isla del tesoro Excelente Cintia Te llevas Para la isla del tesoro Muy bien Van dos Me quedan dos más Dos más Para la isla del tesoro Para mañana Martes 18 de julio A las 17 horas En el cineteatro Municipal Hola Mica Yo tengo No tengo tatuajes Soy Evelyn de Angaco Mis tres últimas 948 Porfa 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 La isla del tesoro Te llevas la tercera Para la isla del tesoro Queda una última Para la isla del tesoro Y se van las entradas Para Magic Show A ver A ver A ver A ver Isla del tesoro Excelente La última Para la isla del tesoro A ver Hola Quiero participar Por la isla del tesoro Catalina 678 Porfa Por la isla del tesoro Excelente Ya están las entradas Para la isla del tesoro Salen las entradas Ahora para ver A Magic Show Tienen que poner Magic Show El que ponga Magic Show Se va a ganar Entraditas ahora A ver A ver A ver Magic Show Magic Show Ya 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 aprendiditos Todo Magic Show Quien pone Se lleva Mis últimas 3 455 Magic Show Nombre Hola buenas noches Me llamo Uli Dices quisiera participar Por las entradas Para darle regalo A mi hermano más chico Tengo un tatuaje Te llevas entradas Para ver A Magic Show Excelente Este miércoles En la función De las 14 Miércoles 19 de julio Teatro Sarmiento Función de las 14 Se va otro Para Magic Show A ver Quien puso Pone en el filtro Magic Show Porque por abajo Ponían también Magic Show Pusieron por acá Magic Show A ver Nombre 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 Las tres últimas Del documento Que tenemos Hola soy Yanny Mis últimas 255 Muy bien Yanny Excelente Te llevas una entrada Para ver a Magic Show Nos quedan dos entraditas más Y colócame el filtro Andrés Pone Magic Show Y andate para los primeros mensajes O del medio A ver A ver Por ahí Por ahí Por ahí A ver Que tenemos Hola elegidos Muy lindo Su programa Sigan así Me llamo Julián Cáceres 605 Quisiera participar Por las entradas Para Magic Show Tiene dos tatuajes Por el momento Se lleva una entrada Julián era Julián Julián Cáceres Si Julián Cáceres Muy bien 605 Una entrada Para Magic Show Y me queda una más Se va una más A ver A ver A ver A ver Quien puso Magic Show Ya 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 Los últimos Los últimos Eran los primeros A ver A ver A ver Magic 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 Show Por ahí A ver Hola soy Emilia García Quiero participar Por las entradas Mis últimos 513 Solo tengo Dice Tengo un solo tatuaje Magic Show Excelente Se lleva La quinta entrada Ya están Son cinco ¿Verdad? Ya llevamos cinco Ya perdí la cuenta Listo Excelente Ya están todas Las entradas Para ver La Isla del Tesoro Y para ver Magic Show Recuerden La Isla del Tesoro Los que ganaron La Isla del Tesoro Se acercan mañana Por las boleterías Del Cine Teatro Municipal Se acercan Si la función es A las cinco Ustedes acérquense No sé Cuatro Más o menos Tres y media Cuatro Con su nombre Por supuesto Con su documento En la mano Y dicen Me gané una entrada En elegidos Y bueno Van a corroborar Y lo mismo Para la gente Que ganó La entrada Para Magic Show Se acerca El miércoles Diecinueve de julio Por boletería Del Teatro Sarmiento Una hora antes Aproximadamente Si es posible Como mucho Mucho Una hora antes Por lo menos Perdón Por lo menos Como una hora antes De la función De las catorce También con el documento En la mano Y dicen Que se ganaron La entrada Acá En elegidos En la pantalla Del Sur TV El canal Más popular De San Juan Muchísimas gracias A todos Los televidentes Quiero agradecerle También a Mariano Del Endati Que estuvo El viernes Reemplazándome Mariano Muy bien Muchísimas gracias Por estar ahí Acompañándonos Le mandamos un beso A Mariano Que la verdad Que hizo un programón El viernes Excelente Y los quiero ver A todos ustedes El miércoles Diecinueve de julio A las catorce Horas Porque es la única Función Que está habilitada Por el momento A las catorce Horas Los espero Los esperamos Con todo el elenco De Magic Show En el Teatro Sarmiento Muchísimas gracias Por acompañarnos Este miércoles No voy a poder estar acá Pero si nos podemos ver En el Teatro Sarmiento Muchísimas gracias Los dejo Los dejo Con el puesto Número 1 Tenemos a María Becerra Haciendo corazón vacío Les mando un beso grande Chau 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 Los dejo con Ale Con Ale Palacios Haciendo el aguante Quédense ahí No se muevan De la pantalla Chau Me deja estar El corazón vacío Me llena el calor Y yo muero del frío Me pregunto Dónde la conociste Pero creo que sé Esa noche Pasado de 5 a 2 Y percocé Tenía llamada tuya Perdida en el cel Imaginando lo peor Ya no sabía qué hacer No sé si hice bien Pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra voz me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono Y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor Y yo muero del frío Que incluso se va a creer Que tu amor era mío Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero Conociéndote Y aunque pude Y sola te necesite A lo de siempre Desaparecete Baby Baby Y no te pongas loco Si me ves Perreando con otros Contra la pared Que tú ya lo tuviste Y lo dejaste perder Y sabemos que Que quiera ahora Nos fuimos No me hables de amor Y nos paramos Seguimos Y aunque caminamos En lo oscuro Salimos Te faltó valor Y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si hice bien Pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra voz me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío A ella le da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer Que tu amor era mío Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No Y no te pongo loco Dime Mi reloj con otro Contra la pared Lady Lady La nena Quarantina 2023 2023